Si te encantan el misterio, la diversión y las aventuras, deberías saber que mi libro Love Liela y el libro encantado ya está a la venta en tu librería más cercana. Link en la descripción. ¡Hola, bienvenidos al canal de Love Liela! Yo soy Liela y Love Lies, como bien les prometí por Twitter, por Instagram, hoy vamos a estar haciendo después de casi un año, o creo que ya un año, reaccionando a TikToks de Liela, ¡sí! ¡Wei! ¡Wei! Emociones aparte. Love Lies, hoy como bien les dije, vamos a estar reaccionando a TikToks de Liela porque les dije por Instagram y por Twitter, y no sé si lo dije aquí también en YouTube, que si querían hacerme TikToks de Liela o lo... Ah, sí, o TikToks de Liela, porque no hay otra. Que me etiquetaran porque iba a ser un video y se volvieron locos. O sea, yo no he visto ninguno todavía, producción los eligió por mí y producción me dijo que se habían vuelto locos subiendo cosas. O sea, que había 30.000 que tuvo que elegir. Creo que eligió como 10... Le dije, elige entre 15 y 20. Creo que me dijo que había elegido como 18 TikToks y le costó trabajo. O sea, que mucho, 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 mucho. ¡Es que me lo sacamos! Así que, Love Lies, es lo que vamos a hacer. Vamos a estar reaccionando. Y yo sé que les encantan mis gafas de Donuts. A mí también me gusta, pero no veo un corajón. Así que, lo que voy a hacer es que me pongan mis gafas normales para poder ver sus hermosos TikToks. Así que empecemos. Me voy a poner a un lado para que los puedan ver. Por cierto, Love Lies, hace mucho calor. Comenta un foguito si en tu país también hace calor. Aunque tengo entendido que hay gente que en sus países ahora hace frío. Así que comenta el simbolito de foguito si en tu país hace calor o el simbolito de copito de nieve si en tu país hace frío. Y ahora sí, vamos a comenzar. El primer TikTok es... Vale, la canción no se puede poner... La canción no se puede poner porque me ponen copy. Así que para que lo oguen, como que la canción se las canto. ¡Ay, me encanta! ¡Me encanta! Es súper bonito. ¿Tiene algo escrito? Pone algo. Ay, no, por leer. ¿Quién sos? No entendí como el quién sos. En plan, supongo que sea lo mejor. A ver, voy a hacer una analogía súper rando. Antes de conocernos era como... ¿Quién eres? No sé qué. Y ahora somos besties forever. Linela, para siempre nos encantamos. Voy a hacer esa analogía. Muchas gracias, LinaFans08. Vamos con el siguiente TikTok. A ver, dice... ¿Te sientes o no te sientes bonita? Le digo yo a Lina. O sea, le digo a Lina, ¿te sientes o no te sientes bonita? Y Lina me dice, sí, me siento bonita. Yo le digo, genial, porque sí, que eres bonita. Me encantó. Me encantan los TikToks que son pintados. Me parece que tienen un trabajo. Un trabajo impresionante. Happy Star 204. La cámara estaba aquí, yo mirando para allá. Me encantan los... Además, mira qué guapa. Me dejó, de verdad, gracia. ¿Ves que me gusta? Lo voy a reproducir otra vez. Me encanta. Me encantó. Vamos con el siguiente, güeyes. Dice, no sé si se va a ir, pero dice... Yo ahora soy algo que amo con la voz de Lina. Porque va disfrazada de mí. Me encanta. Yo ahora soy algo que amo. Y ahora como fotitos muestras. Pero me gustó mucho. Yo ahora soy algo que amo. O sea, me va disfrazada de mí. A mí. Somos Lina, Linela y yo. Me encanta. Somos literal Lina, Linela y yo. O sea, Lina, yo, y Linelita. Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li. Ahora, uf. Y es difícil. Y Linelita. Querido novio de mi mejor amiga. Si la lastimas, morirás Si la haces feliz, vivirás Y si discutes con ella Espera discutiendo conmigo también Porque ella me manda todo el mensaje Y la respuesta viene de la duda Y yo puedo averiguar dónde tú vives Cuídala como un diamante Para que puedas conocer a tus nietos Y no una amenaza Ay, sí, este TikTok Lo invitamos en la piscina de Lina O sea, en casa de Lina Delante de la piscina con Dani Lo invitamos, la verdad que es súper chulo A ustedes les encantó, tuvo muchísimos likes Sí, no sé cuál es, vayan a mi TikTok Se los voy a dejar por aquí Es Lovely, no sé si es Lovelyela IT o Lovelyela Y ahí lo tienen porque creo que lo tengan destacado ¿Por qué me encantó ese TikTok? Pues viene de este, o sea, este tal cual Lo invitamos, a nuestro estilo Inhalo Es como que no sé si yo me tropiezo con Lina O Lina se tropieza sola Y yo la cojo en plan Momento, película En plan Te ibas a caer Sí, sí, literal Creo que se cae sola En plan, se tropieza con su propio pie Y se cae Hubiera molado que en vez de este libro random Tuviera Lovelyela el libro Encantado Ya disponible en tu librería más cercana Bueno, hubiera molado Está chulo Pero, eh Dime que no parezco Un, eh Macizorro De una telenovela coreana Si parezco Si parezco Me encantan los dibujados Es que me encantan, me encantan Me encantan los dibujos Vale, next Uh, en este por la miniatura Que me sale en el ordenador Qué chulo Oye, está muy bien dibujado Hasta luego Te la robe Es mía, wey Me encanta porque todo el mundo se piensa Que Dani y yo nos llevamos mal Todo el mundo de verdad Se cree que Dani y yo nos llevamos mal Y nada más lejos de la realidad De hecho Dani y yo tenemos muchísimas cosas en común Será porque Él se llama Daniel Y yo me llamo Daniela No lo sé Pero no nos llevamos mal De hecho nos llevamos súper súper mega Y hiper bien Va, next Tik Tok Otro dibujado Hay muchos dibujados Eh, definitivamente Por cierto, este dibujo Wow Maravilloso Creo que producción erigió Los mejores Que yo a todos Les doy 30 mil gracias O sea, cualquiera Que hayan hecho Que hayan gastado Ni 10 segundos en hacerlo Gracias Porque el tiempo Es el regalo más bonito Entonces, eh Pero había que elegir Porque no los podíamos subir todos Bueno Pof Lina tuvo una discusión con Dani Y le pide consejo a Ela Ah, porque este tiene que ver con un audio Vale, a ver qué dice el audio No sé si se puede subir Ah, sí, se puede subir Oh, esta persona me dibujó súper bonita Oye Sammy Luart Gracias Bebé Me encanta Besito, Paty Vamos a ponerlo al principio Porque no me está enterando Este es muy bueno Incluso hace como una especie de Con el muñequito delante Con el papel Oye Además, creo que este audio Es de la película de Mulan Y creo que la voz de mucho Es la mía No sé si es de la película de Mulan No estoy segura Pero creo definitivamente Que este es el mejor que he visto ¡Guau! Está Está increíble Está increíble Esa mi lugar Gracias, bebé Me encantó tu TikTok ¡Amé! Ya nos quedan Como la mitad Son muchos Voy a intentar Ir más rápido Porque no terminamos Amor Me pasas Ah, ya sé cuál es Amor Me pasas la sal Entonces Dani y yo Cogemos la sal Los dos Y se oye ¡Ah, sí! Sí, tira audio Este es muy bueno Este ya lo había visto Pero no en este estilo O sea, no con este dibujo Lo había visto en otro TikTok Es muy bueno De hecho, creo Que Lina reaccionó A un TikTok parecido Que es con Ia Esto está hecho con Ia Está dibujado Está hecho con Ia ¡Guau! Dice que este es su dibujo El anterior era su dibujo De Linela O sea, supongo que este Y después dice Este es el dibujo De Linela ¡Bien! ¡Oh, me encantó! ¡Me encantó mucho! Muchas, muchas, muchas gracias Muchas gracias Está súper lindo No me esperaba Que fuera como con Ia A ver, salía Lina Y ahora estamos Dani Y yo en plan ¡Uh! En plan ¡Uh! ¡Uh! Y en plan ¡What! Vale, vale Me gustó, me gustó Buena historia Buena historia Vamos con el siguiente Ya quedan bien poquitos Seguimos y paramos No, como dice mi amiga Sandra Vale La misma serie Y ahora las dos como En poses iguales Como haciendo así Y luego sentadas De hecho, o sea No sé si esta persona lo sabe Pero la foto de arriba A la izquierda La de Lina Y la de justo abajo A la derecha La de arriba a la derecha Y la de abajo a la izquierda Mía Las dos son en París Porque esa foto La tomé también La de abajo justo abajo La tomé en París En Versalles Ay, qué guay Me encanta No sé cómo lo sabe esta persona Pero me encanta Por cierto La foto que sale mía Con el móvil Es de una historia Ay, es de Lovelita Hola Lovelita Muchos Me ha tratado Una viva Y me ha salvo ¿Qué está pasando? Ay, las dos con las orejas Me gustó Me gustó mucho Lovelita Muchas, muchas gracias Siempre por apoyarme Gracias Sí, con fotitos Esta foto aquí Nos la hicimos Imitando un fanart Si lo encuentran Lo subí a mi comunidad Aunque no sé si luego Cuando lo hackeo Lo borraron Pero esa foto Es de un fanart O sea, fueron nosotras Imitando un fanart Vale, ya solo quedan Dos Lovelies Seguimos y para uno ¿Te sientes bonita? Ah, esto es lo mismo I feel bonita, ¿no? Sí Aquí solo hay un problema Si esto es Linela O sea, esta soy yo Tiene las orejitas Tiene mi pelo Tiene mis ojos Esta soy yo Pero esta no es Lina O sea, sí tiene como Los mechones verdes Y el pelo marrón de Lina Pero va vestida de mí Ah, creo Que es que Lina Se pone mi ropa A ver, yo en el lore, ¿no? Creo que Lina Se pone mi ropa Y yo le pregunto ¿Te sientes o no Te sientes bonita Como con mi ropa? Y Lina me dice Sí Me siento bonita Y yo entonces Yo ahora se lo digo Genial Porque te ves hermosa Vale, vale, vale Vale, entendí Entendí el lore Me gustó Pero entendí Y Lovelies Vamos con el último Ay, que me mato El audio está super harto Está con la canción de Compa Que le pareces a morra Bueno No se puede poner la canción Se las canto, wey Salimos a Oli y yo Uy, este es muy nuevo Ok, salimos a Oli y yo Y dice Compa Que le pareces a morra Claro que yo le digo a Oli Compa Que le pareces a morra Claro Anda bailando sola Y sale Lina Bailando sola Oye, estoy bien pesado Oye, me gustó mucho Todos, todos, todos Me gustaron mucho Lovelies Muchas, muchas gracias Todos los que participaron A hacer TikToks Hayan salido o no Hayan salido en el video Muchas, muchas gracias Porque con esto me demuestran Su apoyo Quería decir Apoyo y amor Y dije a porra Me demuestran su apoyo Su amor De verdad, muchas gracias Me gustó un montón Ya saben que si les gusta Ese tipo de video No olviden darle like Suscribirse para más Y dejarlo en los comentarios Ya saben que voy dejando Corazoncitos A todos los que me dejan donuts Así que nada mis amores Los quiero Y nos vemos en el próximo video ¡Mua! ¡Suscríbete al canal!